Consternación en Escalona por un nuevo crimen machista. Una mujer de 34 años y a punto de dar a luz ha sido asesinada por su expareja. El hombre ya ha sido detenido y los servicios médicos no pudieron salvar al bebé. La pareja tenía otros dos hijos de 13 y 14 años. Buenas noches, el Ayuntamiento de Escalona ha decretado un día de luto y la suspensión de los actos de Navidad. La Junta se personará como acusación popular. Es jueves 29 de diciembre y la actualidad nos deja otras noticias como la publicación de la mayor oferta de empleo público del Sescam. Se convocarán más de 2.600 plazas en 65 especialidades. con el objetivo de reducir la interinidad. También les contaremos hoy que Castilla-La Mancha prorrogará los descuentos en el transporte público. El Gobierno de España subvencionará el 30% y la Junta el 20% restante para los abonos de titularidad autonómica. El Santuario de los Sagrados Corazones acogió la celebración del Rosario y la Eucaristía por la vida con motivo del Día de los No Nacidos. En su homilia, el señor arzobispo de Toledo señaló que el sentido pleno de la vida lo da el amor de Dios. El 2022 afronta su recta final. En un año marcado por la guerra de Ucrania, queremos recordar algunas de las historias de esperanza que nos ha dejado los últimos 12 meses. Pero antes, les invitamos a visitar el Belén de la Estrella, que cumple 30 años. Comenzamos. Tragedia en Escalona. Una mujer de 34 años en avanzado estado de gestación ha sido asesinada presuntamente por su expareja. El hombre, que ha sido detenido por la Guardia Civil, tenía antecedentes por violencia de género. Los médicos practicaron una cesárea de urgencia pero no consiguieron salvar la vida del bebé. Consternación en Escalona por el último crimen machista de un diciembre negro. Ocurrió anoche en esta urbanización de la calle Playa Calas Allions del municipio de apenas 4.000 habitantes. Lo de ayer es horroroso. Es horroroso. Cualquier asesinato no tiene explicación. No podemos entenderlo, ¿no? Pero las circunstancias de anoche son aún más dantescas. Elena, una mujer de 34 años, murió tras recibir varias puñaladas con arma blanca asestadas por su expareja y en presencia de sus dos hijos de 13 y 14 años. Estaba embarazada de nueve meses de su actual pareja y a pocos días de dar a luz. El bebé, tras el intento de efectuar una cesárea de urgencia, falleció de camino al Centro de Salud de Torrijos en la propia ambulancia. La familia vivía en la localidad desde hacía cuatro años. El presunto asesino, un varón de 52 años, tenía antecedentes por un caso previo de violencia de género ocurrido en Mostoles en el 2009 y ya inactivo. Actualmente el detenido está en dependencias de la Guardia Civil en la provincia de Toledo y en las próximas horas pasará a disposición judicial. En España, 48 mujeres han sido asesinadas este año a mano de sus parejas o exparejas, siete de ellas en Castilla-La Mancha. El Ayuntamiento de Escalón ha decretado un día de luto oficial y ha suspendido los actos navideños. Esta mañana se han guardado dos minutos de silencio en la plaza del infante don Juan Manuel y se ha leído un manifiesto de repulsa. También el gobierno de Castilla-La Mancha ha condenado los hechos. Lo de Escalón ha sido de una crueldad y de una cobardía exagerada, porque matar ya de por sí lo es. Pero ir a matar a un niño que está en el vientre de su madre, que ni la madre se puede defender, pero y el niño. Por favor, tenemos que ser conscientes de que hay que poner pie en pared. La Junta se personará como acusación popular. Castilla-La Mancha prorroga el descuento del 50% en el transporte público de titularidad autonómica. El gobierno de España ha incluido en el tercer paquete de medidas económicas el descuento del 30% en los abonos del transporte, pero siempre que las comunidades autónomas y las entidades locales lo elevaran hasta el 50%. Pero creo que es importante decir que, aunque eso se va a hacer, lo verdaderamente significativo es que esto en Castilla-La Mancha venía ya de antes. Pero piensen ustedes que casi un 70% de nuestros usuarios y usuarias son personas jóvenes o personas mayores, ya disponían de forma integral un descuento del 50%. También el Ayuntamiento de Toledo estudia el decreto para decidir si prolonga o no los descuentos. La portavoz del equipo de gobierno defiende que el consistorio ya invierte 5 millones de euros al año en subvencionar el autobús, con medidas como la gratuidad del búho o del billete para los menores de 12 años. Y el Sescam convoca la mayor oferta de empleo público de la historia. 2.651 plazas en 65 categorías que servirán para estabilizar las plantillas y reducir la interinidad. Haber trabajado previamente en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha puntuará el doble. Las solicitudes podrán presentarse en el primer semestre del año. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica la convocatoria de 124 procesos selectivos correspondientes a la oferta pública de empleo para la estabilización del Servicio de Salud de la región. Se trata de 2.651 plazas en 65 categorías. El objetivo es reducir la temporalidad en el empleo hasta el 7%. Se convocan mediante dos sistemas de acceso. Por un lado, el concurso oposición que incluye aquellas plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpida entre 3 y 5 años y el concurso para las plazas ocupadas durante más de 5 años. No hay plazas vedadas, entre comillas, para nadie ni reservadas para nadie. Son plazas que se ofrecen con unas determinadas especificidades, que ahora comentaré, pero que se ofrecen para todos los profesionales que cumplan los requisitos. En los procesos de concurso oposición, los exámenes no serán eliminatorios. Además, se ha incluido como novedad la puntuación para aquellos candidatos que, habiendo aprobado en otros procesos selectivos del SESCAM, no hayan obtenido plaza. En el caso de los procesos de concurso, los servicios prestados serán valorados con un máximo del 60%. Una de las principales, si no la principal novedad, que tiene el cómputo de los méritos en el sistema de solo concurso es que se puntúa más o se permite puntuar más a los servicios prestados como personal en el SESCAM. Es una ventaja competitiva que ofrecemos a nuestros profesionales. Una OPE que se está desarrollando de manera conjunta con la del 2017-2018, que aún no está cerrada. Pero además, se ha actualizado la bolsa de trabajo con los listados provisionales que se van a publicar en las próximas semanas. Una bolsa que cuenta con más de 82.000 aspirantes. Una rueda de prensa en la que también se ha hablado de la carrera profesional. A preguntas de los medios, la gerente del SESCAM ha aclarado primero que el paro de dos horas convocado por los sindicatos a las puertas de los hospitales y centros de salud en diciembre no tuvo apenas seguimiento. Aún así, asegura que la carrera profesional se recuperará, como ya se ha comprometido el Gobierno regional, aunque no se hará de la misma manera. Será una carrera diferente, será una carrera que no sea solo antigüedad, que valore también los méritos de cada profesional y que valore también el desempeño del puesto, como no puede ser de otra forma. La propia palabra lo indica, carrera profesional. Tampoco se recuperará en el corto plazo. En la lista de prioridades de la gerente está primero la estabilización de la plantilla de interinos, lo que puede emplazar la negociación hasta el año 2026. Noviembre dejó una caída del 4% interanual en las ventas del comercio minorista de Castilla La Mancha. Es el mayor descenso de todas las comunidades autónomas. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, las ventas del comercio minorista cayeron ocho décimas en España respecto al año anterior. En las cifras mensuales bajaron las ventas de la alimentación y subieron las de otros bienes, equipamiento de hogar y equipo personal, especialmente en las grandes superficies. La creación de empleo se ralentiza en el sector. Se incrementó un 0,9% en noviembre, impulsado por las contrataciones en las estaciones de servicio y las grandes cadenas. Las lluvias de las últimas semanas alivian la cabecera del Tajo, que esta semana ha visto aumentar sus reservas en 23,66 hectómetros cúbicos. Entre Peñas y Buendía se encuentran al 23% de su capacidad total. Hace un año, por estas fechas, se encontraban al 26%. Eso sí, tras tres meses sin una gota de agua del Tajo para regadío, el Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado un nuevo envío al Levante para este mes de diciembre de 15 hectómetros cúbicos. De ellos, la mitad se van a destinar al riego de los cultivos en Murcia, Alicante y Almería. Patronales y sindicatos logran un principio de acuerdo en el Convenio de la Industria del Calzado. Beneficiará a unos 4.500 trabajadores, 1.500 de ellos en fuensalida. En principio se firmará a finales de enero y entrará en vigor en ese mismo momento, después de nueve meses de negociaciones que acabaron en la huelga del 1 de diciembre. Establece un 12,5% de incremento salarial durante la vigencia del convenio, que comenzará con una subida del 4% en este año y en el siguiente. Además, incluye una reducción de jornada laboral, mejoras en el trabajo a distancia y la regulación de los fijos discontinuos. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha alertado de la presencia de almendra en chocolate con leche sin azúcar distribuido con marcas exclusivas en comercios minoristas de diferentes comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha. Se trata de un nuevo producto con almendra no mencionada en el etiquetado. Como medida de precaución se recomienda a las personas alérgicas a la almendra que se abstengan de consumirlos. No obstante, la Agencia ha avisado de que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población. 114 millones de euros es la cifra a la que asciende el presupuesto de la ciudad de Toledo para el próximo año y que entrará en vigor previsiblemente a finales de enero. El equipo de gobierno confía en sacarlo adelante con el mayor consenso posible. Última reunión del año de la Junta de Gobierno para aprobar las últimas cuentas de la legislatura. Con algo de retraso Toledo tendrá presupuestos en vigor en el 2023. Como ya adelantó la alcaldesa aumentarán las partidas de servicios sociales, de eventos culturales, la de personal y las inversiones que ascienden a 15 millones de euros. Y todo esto, todo ello sin subir impuestos, es decir, bajando impuestos y bajando tasas. Las cuentas municipales inician ahora su tramitación y los grupos de la oposición ya disponen de ellas. A partir del 9 de enero los concejales comparecerán en la Comisión de Hacienda y podrán presentar enmiendas. Desde el equipo de gobierno necesitan el apoyo de al menos un concejal para sacarlos adelante y su portavoz se muestra optimista para lograr un amplio consenso. Yo confío en que los diferentes grupos de la oposición valoren de manera positiva este proyecto de presupuestos para el año 23, séptimos creo recordar, proyecto de presupuestos que va a aprobar este equipo de gobierno desde el año 2015 que entró la alcaldesa Milagros Toloro en la ciudad de Toledo. Los presupuestos podrían estar aprobados en el Pleno del Ayuntamiento del 16 de enero. Última junta de gobierno en la que también se ha aprobado la adquisición de una finca en el Corral de Don Diego. Está incluida en el proyecto de rehabilitación urbanística de esta zona y permitirá conectar el Alcázar con la Plaza Mayor. A día de hoy ese vial está cerrado, no puede ser utilizado por los vecinos y vecinas de la ciudad y es una forma de recuperar una parte importante histórica del casco para que los vecinos puedan hacer uso de él. La parcela de 161 metros cuadrados ha sido comprada a un particular por un precio superior a los 227.000 euros. Y un último apunte de la actualidad local porque la cabalgata de Reyes cambiará su recorrido por las obras de la Avenida de Barber. Así lo ha decidido el Ayuntamiento tras la reunión de coordinación. La cabalgata comenzará el próximo 5 de enero a las 6 de la tarde y como es habitual desde el Centro Cívico de Buenavista. Continuará por la Avenida de Europa, bajará por General Villalba y Duque de Lerma hacia la Reconquista hasta concluir en la Puerta de Bisagra. Allí los magos de Oriente serán recibidos por la alcaldesa Milagros Tolón que les entregará las llaves de la ciudad. Si quieres la paz, defiende la vida. Son palabras del señor arzobispo de Toledo durante la celebración de la Santa Misa que presidió en el Santuario de los Sagrados Corazones. Proyecto Mater celebró el Rosario por la Vida en el Día de los No Nacidos. Cada 28 de diciembre la Iglesia celebra la Fiesta de los Santos Inocentes. Y Caritas Diocesana de Toledo nos propone oración y un manifiesto en el que todos los años reflejan su defensa de la vida ante cualquier circunstancia. El acto que se celebró este miércoles en el Santuario de los Sagrados Corazones estuvo presidido por el señor arzobispo de Toledo, quien indicó que para alcanzar la paz es necesario defender la vida. Desprecio a la vida es la mayor de las guerras mundiales que existen, de cualquier tipo. Si quieres la paz, defiende la vida. Defiende la vida desde su concepción hasta el final, hasta la muerte natural. Tras el rezo del Santo Rosario, la lectura del manifiesto, donde aseguran que el aborto es un fracaso de todos. Y a continuación la Santa Misa. En su homilia, don Francisco Zarrochávez señaló cuál debe ser nuestra postura ante el avance y la difusión de la cultura de la muerte. Los cristianos tenemos una labor preciosa, porque es verdad que quizás nos hemos quedado solos, solos, defendiendo la vida. Nos hemos quedado solos, hay que reconocer que es así. Por eso, con todo lo que digamos, es precisamente el misterio precioso de lo que vivimos, el misterio de la Navidad y del misterio pascual de la muerte y la resurrección de Jesús, la que nos lleva a decir qué hermoso es la vida. La Basílica de Nuestra Señora del Prado en Talavera de la Reina acogió también ayer el Manifiesto y Rosario por la Vida a las cinco y media de la tarde, presidido por el Provicario General, don Raúl Muelas. El Belén de la Estrella cumple 30 años y lo hace volviendo a sus orígenes, recreando un pueblo hebreo con las diferentes escenas del nacimiento de Jesús. La visita a este Belén es ya una tradición y nos ofrece la posibilidad de colaborar con Cáritas, donando alimentos. A pocos metros de la Puerta de Bisagra, a los pies de la Iglesia de Santiago de la Raval, nos encontramos una pequeña ermita. En su interior, la Virgen de la Estrella vela por todos aquellos que se acercan en su rutina diaria y en estos días de Navidad pasan a contemplar el Belén. 30 años manteniendo esta cita, que este año ha vuelto a sus orígenes, con la representación de un nacimiento tradicional. Hemos querido celebrar estos 30 años representando un pueblo hebreo, que es como normalmente se suelen representar los Belénes, las subconstrucciones. Callejuelas y plazuelas, una bodega, un arco que recuerda al arco de la estrella de la Plaza Mayor de Cáceres y muchas escenas más que recogen la vida tradicional en un pueblo hebreo. Este año no hay guiños a Toledo y su arquitectura, una decisión voluntaria tomada por parte de los creadores de este nacimiento que han empleado un mes de trabajo y que ha sido recibida por los visitantes con diversidad de opiniones. Hay gente que como siempre viene buscando y siempre viene para fijarse en lo que hemos hecho ese año nuevo de Toledo, se queda sorprendida porque no hay nada y hay gente que le gusta porque dice que es un Belén de los de toda la vida. Como viene sucediendo desde hace unos años, se han dispuesto unas cestas para recoger alimentos que serán donados a caritas diocesana. El Belén de la Estrella permanece abierto todas las tardes. A partir de las 5, los fines de semana y festivos también se abren en horario de mañana. Ya lo saben, si son de los que andan buscando una estrella, la primera de ellas está aquí, en el Belén de la Estrella. El 2022 llega a su fin, un año marcado por la guerra de Ucrania que nos deja imágenes desoladoras de una tragedia humanitaria que también despertó una ola de solidaridad. Hoy recordamos algunas de las historias de esperanza que les hemos contado durante estos 365 días. Han sido muchas las imágenes de una guerra desoladora, devastadora y terrible. Un conflicto que lleva muchos años abierto, pero que nadie pensó que llegaría tan lejos. Esperan que no llegue la guerra, que no haya fallecidos y muertos, porque ya hay muchísimos desde el 2014. Un deseo que no pudo cumplirse. Muy pronto llegaron miles de refugiados a nuestro país. Habían pasado unos meses del inicio de la invasión rusa que ha marcado este 2022. Toledo ha acogido desde entonces a cientos de familias que necesitaban un hogar. Un lugar seguro donde no huir de las bombas y el horror. El Colegio Divina Pastora ha sido uno de los centros donde cuatro niños han aprendido, además del idioma, a vivir sin miedo. ¿Y yo sé que tú vienes de este chasquén o el chasquén mueve? No sé, chasquén, chasquén, chasquén. Tiene ratos que es difícil y hay ratos que es fácil. Al igual que el horror se abría camino, lo hacía la solidaridad de todos, personas anónimas que viajaban cientos de kilómetros solo para ayudar. Es terrible, es ver a gente que lo ha perdido todo y que no saben qué hacer con su vida, no saben qué va a pasar con ellos a partir de ahora. Un triste acontecimiento que sigue aún sin cerrar y que tiene consecuencias en todo el mundo. La pobreza y la precariedad atenazan a los más vulnerables. Instituciones como Cáritas y Ocesana han visto cómo aumentaba la atención en recursos, como el albergue Cardenal González Martín. Yo estoy me ajusto aquí en Carita, pero tampoco me puedo quedar porque detrás de mí vienen muchas personas. Otros, como el Banco de Alimentos, han atendido a más de 63.000 personas solo en Castilla-La Mancha. Estamos trabajando con un promedio de 2.500, 2.600 kilos diarios. Provisiones que no serían posibles sin la solidaridad de todos, porque la bondad siempre se impone al terror. Porque la vida al final se abre camino. Son muchas las muestras de amor y superación que hemos ido recogiendo a lo largo de estos 12 meses. Lecciones que en muchos casos se aprenden demasiado pronto. Yo sufrí varios casos de acoso en el colegio, también los sufrí en el instituto. Y pues gracias a los orientadores y al director, pues pude salir del bullying. Y es que Jocelyn, además de otros muchos, han tenido un gran aliado. Un recurso cuyo único objetivo es evitar el sufrimiento de los jóvenes. La unidad de seguridad escolar de la Policía Local de Toledo. Simplemente con que un alumno ya dejara de pasarlo mal, ese trabajo va a merecer la pena. Desde el inicio, desde su paso por el colegio, debemos protegerlos. Hacer jóvenes fuertes, resilientes, que de adultos, cuando la vida les golpee, sepan salir adelante sabiendo que en algún momento hay que permitirse caer. O me ha costado afectar que a veces no se puede, que tienes que tirar de ayuda y que no poder no es ser ni menos fuerte, ni menos, o sea, que hay veces que no se puede y que tenemos que asumir nuestras limitaciones y que la enfermedad no depende de ti. Para mí hablar de lo que me ha pasado y de cómo he remontado toda mi historia y luego con posterioridad la que pasó a mi hijo, para mí ha sido vital. Y yo creo que ha sido parte de mi salud mental, la he basado en eso, en verbalizarlo y en quitarle el miedo a hablar de ello, con toda libertad y con toda franqueza. Y un lugar increíble que transmite esperanza por los cuatro costados, un hospital en el que se entra con ganas de morir y se sale con más ganas de vivir. El Hospital Nacional de Parapléjicos, que nos ha enseñado tanto y nos ha inspirado más. Es de andar. Y ando y hago muchas cosas. Con la máquina se siente algo parecido a magia, porque pensar que he sido capaz de moverla y pararla, yo solo pensando cuando me relajo en lo que me imaginaba relajándome, que es en mi hija. El cierre es simbólico de una etapa muy dolorosa y muy larga. La más difícil que hemos vivido, pues en mi núcleo familiar, mi marido y mis hijos, la más dura que hemos vivido los cinco. Bien lo sabe María Ángeles Pozuelo, aliento de pacientes y escucha de lamentos, voz de inspiración y apoyo constante que quizás tenga el secreto de la felicidad. Con una forma de entender que esa vida merece la pena y que esto es otra segunda oportunidad que tiene, que la vida merece la pena ser vivida. Todos ellos nos han acompañado en este apasionante viaje que es la vida, en esta apasionante profesión que es el periodismo y que nos permite ser testigos de gente tan maravillosa. A todos ellos, gracias por hacernos lo fácil, por ser la voz que todos queremos escuchar, la de la esperanza que vencerá a la tristeza. La esperanza que vencerá a la tristeza. Un pueblo presentó a tus abuelos. Te enseñó a besar, te bañó en su río y dicen que hasta te hizo bailar. Tu pueblo te lo ha dado todo y solo te pide una cosa. Para hacerte cliente de Eurocaja Rural, nos ayudas a mantener abiertas oficinas en cientos de pueblos y barrios. Camino del 2023, nos vamos acercando al último fin de semana del 2022, el año que será recordado posiblemente por ser el más cálido del registro en España y uno de los más secos. A pesar de las lluvias de las últimas semanas y de que el día ha amanecido nuboso e incluso ha llegado a llover de forma débil, lo más destacado de hoy han sido las temperaturas más suaves de lo normal para estas fechas. Mañana el día no será muy diferente. Esperamos cielos cubiertos en toda la región, solo que en las provincias de Ciudad Real y Albacete se abrirán claros por la tarde. Puede llover de forma débil durante la mañana. En la provincia de Toledo, mañana se verán principalmente cielos nubosos. La posibilidad de lluvia es poco probable. En todo caso, si llueve de forma muy ligera. Las temperaturas mañana oscilarán entre 8 y 16 grados. Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que las noticias vuelven mañana a Canal Diocesano de Televisión. Hasta ese momento. Feliz noche.